Sobre ellos se dicen muchas cosas, la mayoría son malas y falsas. La verdad es que el tlacuache es un animal inofensivo, antiguo y con una historia increíble. A continuación te presentamos algunos datos curiosos que tal vez no conocías sobre estos marsupiales. La palabra tlacuache se deriva del náhuatl tlacuatzin, que se traduce como pequeño que come fuego. Los tlacuaches desempeñan un papel importante en los ecosistemas al proporcionar servicios esenciales como la dispersión de semillas, la polinización y la regulación de la población de insectos. Muchas personas suelen creer que los tlacuaches portan y transmiten el virus de la rabia, pero esto no es cierto. Debido a su temperatura corporal, no son aptos para incubar este virus. Es el único marsupial del territorio mexicano y es uno de los mamíferos que ha sabido adaptarse, incluso al depredador más temido del planeta, el humano. En nuestro país se han registrado nueve especies de tlacuaches, las cuales presentan una variación que va desde el tamaño de un ratón, como el marmosa mexicana, hasta el tamaño de un gato, como el didelfis marsupialis. Cuando ya no tienen escapatoria y se dan cuenta de que el peligro es inminente, se tiran sobre su cuerpo, ponen los ojos en blanco, contraen los labios y cuelgan la lengua, como si estuvieran muertos. Se trata de una táctica para protegerse, en este caso, de los depredadores. Tienen un marsupio, es decir, una bolsa en su cuerpo, y es dentro de ella donde sus crías terminan de desarrollarse. Por ello, comparten cierto parentesco con los canguros. A que no sabías que estos animalitos son la primera línea de defensa en contra de plagas e insectos rastreros. Cuidemos nuestra fauna silvestre. ¿Quieres saber más sobre el único marsupial mexicano? Espera las próximas entregas que Letra Fría tiene preparadas para ti.